Nos encontramos en el estadio Masaqui, ya inició la pretemporada del equipo. Sí, ya estamos aquí. ¡Todo esta gente de Real Sociedad! Ya, comenzamos así. Estamos en el estadio Francisco Mariettron. Hoy inicio de pretemporada. ¿Lo miro feliz? ¿Contento? Claro, ya. Como dos semanas, ¿eh? ¡Ja, ja, aburrido! ¿Dos semanas nada más? Nada, ¿qué? Masaqui, ¿cómo está el asunto? ¿Quiénes han empezado? No, de... Profe Dubán. ¿Dubán? Ajá. Y Héctor Medina también, sí. Empezando. ¿Preparador de porteros? ¿José? José Guillermo Barabona. Doctora Dania. Está todo el equipo de utilería, mire. Sí. Ya empezando. Ya empezaron a trabajar. Y de los jugadores importantes del primer equipo, vimos a Oseguera. Oseguera, Ronnie. Ronnie Martínez. Sí. Y... Chalton. 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 Posantes. Posantes. Panchi. Pancho Reyes. Álvaro Torres. Álvaro Torres, sí. Álvaro Torres, dice, no regresó. Se quedó aquí, dice. Sí. No regresó. Inició la pretemporada del equipo con todo. No. Ahí está el equipo. No regresó uruguayo. No, ahí está el uruguayo, Álvaro. ¿Eh? Ahí está Álvaro Torres. Sí, pero no regresó, dice. Se quedó. Se quedó. Se quedó. RTC Deportes. ¿Vas aquí? Sí. ¿Estás contento entonces? Sí, claro. Ya empezamos. Mire que este... ¿Eh? Eh... Ronnie ya celebró 100 gores con Real Sociedad. Ya poco a poco comienza. Todavía me faltan muchos jugadores. Pero ya... Eh... Masaki también en la central. También varios, como un prueba. ¿Verdad? Ahí muchachos jóvenes. Así es, Masaki. Sí, también. Perfecto. Bueno, Masaki, despedimos. Sí. A seguir. Comenzamos, comenzamos torneos. Este torneo, ¿eh? Vamos a... Inicia el 20 de enero, pero pretemporada. Vénganse al estadio de entrenamiento. Puede conocer nuevos jugadores. Quienes están, ¿eh? Nuevos llegando. Así. Vamos a agotar juntos. ¡GOR! De toco ellos. Corazo, 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 corazo. Corazo, 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 corazo.